Hacienda publica el calendario tributario de Chipiona para el ejercicio 2015. Ana Mestre afirma que con un gobierno del Partido Popular y la Junta, el desdoble de la A499 del puerto de Chipiona será una realidad. 15 Comunicación y Antonio Castro muestran con el libro Objetivo Carnaval 2015 la fiesta desde dentro. Ha abierto el plazo para solicitar ayudas para la mejora de la sanidad vegetal mediante aplicación de técnicas de control integrado. Emotividad, sentimientos y vivencias en el pregón de la Hermandad del Cristo que ofreció Charo Ferreira. La parroquia publica los actos de culto de la Semana Santa que comienzan la víspera del Domingo de Ramos. El Chipiona solo puede traerse un punto del terreno propicio del Chiclana Industrial. La Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Chipiona ha publicado el calendario tributario para el ejercicio 2015 con fechas establecidas por el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica será el primero en abril, el periodo de pago voluntario que será del 1 de abril al 5 de junio. El 1 de julio se abre el periodo voluntario para pagar los impuestos sobre bienes inmuebles urbanos y rústicos, actividades económicas, tasas por entrada de vehículos, vados para el impuesto por recogida de basuras y por ocupación de vía pública con kioscos o toldos. La candidata del Partido Popular por Cádiz al Parlamento andaluz, Ana Mestre, ha criticado que después de ocho años reclamando el desdoble de la carretera A491 desde el puerto a Rota y Chipiona, el PSOE, ha sido incapaz de cumplirlo y ha afirmado que con un gobierno del Partido Popular en la Junta, este desdoble será una realidad. La dirigente popular ha reiterado el compromiso de Juanma Moreno con este proyecto, apuntando que los andaluces tienen en poco más de cinco días la oportunidad para que se provoque el cambio que tanto ansía y con el que vendrá el desdoble de dicha carretera. Mestre califica la situación de injusta para los vecinos de la zona y para aquellos que generan actividad económica y que necesitan de infraestructuras adaptadas a sus necesidades, como pueden ser el transporte de mercancías, así como para aliviar la circulación y hacer más ágil las relaciones entre los municipios de la comarca. Por ello, considera que este desdoble es fundamental porque sería vertebrar la provincia de Cádiz. La número uno del Partido Popular por la provincia al Parlamento andaluz, Ana Mestre, acompañada del alcalde del puerto, Alfonso Candón, el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y el teniente de alcaldesa de Rota y también candidato del Partido Popular por la provincia al Parlamento andaluz, Óscar Curtido, ha afirmado que con un gobierno del Partido Popular en la Junta, el desdoble de la A491 será una realidad desde el puerto a Rota y Chipiona. Mestre ha asegurado que desde el Partido Popular han hecho de todo para que el PSOE y la Junta cumplieran con este desdoble, recordando que han presentado dos iniciativas en el Parlamento andaluz que han sido aprobadas por todos los partidos, por lo que están, apuntó, ante un incumplimiento fragante por parte de la Junta de Andalucía. Una nueva publicación permitirá conocer desde ahora de una forma diferente el Carnaval de Chipiona, con un recuerdo visual de los momentos de la fiesta, desde los preparativos hasta la eclosión de la calle y desde la escena hasta la desconocida trastienda. Como explicó Cristóbal Santos, se trataba de mostrar el Carnaval desde dentro y para la gente de fuera. Y principalmente yo con el texto lo que he intentado es que aun siendo un libro de un mismo año, ese texto sirva para cualquier año, es decir, la fotografía no es más que una excusa, porque es de un año, para contar cómo se hace el Carnaval. El pasado domingo se presentaba en el PAP 3x4 el libro Objetivo Carnaval 2015, un libro de 15 comunicación basado en un intenso y cuidado trabajo fotográfico de Antonio Castro, que explicó que desde el primer momento le movió captar la emoción de las fiestas imposados en el estado más puro. En el fondo yo lo que quiero transmitir con este libro es la emoción de toda la gente que participa en la fiesta. Podéis ver mucho movimiento, muchos gestos en el movimiento, o sea, que la fotografía se ve realmente el movimiento de las manos, el movimiento de la cara, no son instantáneas congeladas, son instantáneas en las cuales incluso a veces me han preguntado, pero esto lo haces queriendo, sí, estoy buscando que se transmita la emoción, ese movimiento, aunque no sea perfecto, tú no ves la mano definida, la ves todo movida, pero es que eso es lo que quiero transmitir. La publicación supone todo un hito histórico para la fiesta y ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Chipiona y la Preventa, un sistema que ha resultado muy efectivo y por el que 150 personas han confiado en el trabajo antes de que viera la luz. La delegada de fiestas, Davinia Valdés, que desde un primer momento apostó por la iniciativa, destacó que en el libro se puede captar el sentimiento que la gente de Chipiona le pone a todo lo que tiene que ver con el carnaval. Y se puede ver y se puede sentir y se puede palpar el sentimiento de todas las personas de Chipiona que tienen en un local de ensayo y se puede ver también el espíritu que hay de felicidad y de alegría de las personas en la calle cuando están cantando, cuando están actuando. Entonces, bueno, yo solamente me quedo a felicitarles por el trabajo tan bonito que han hecho, donde han explicado una parte de la historia del carnaval de Chipiona, que está en blanco y negro, que muchas personas no conocen, pero que yo sí tengo la suerte de conocer. Y bueno, animarlos a todos y felicitar también a todas las personas que participan en este libro, porque representan a todos y cada una de las personas que son protagonistas del carnaval de Chipiona. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, agradeció a 15 Comunicación y a Antonio Castro que hayan puesto en nuestras manos Objetivo Carnaval 2015 y les felicitó por darnos la posibilidad de disfrutar de él por partida doble, dejándonos hablar por las fotografías y también desentreñando cómo se monta la fiesta y todo lo que no se ve a través de la comunión de la imagen y el texto. Por tanto, yo creo que el libro realmente para mí es una satisfacción presentar un libro de estas características donde no se puede expresar mejor el sentimiento de un pueblo, la forma de ver de un pueblo el carnaval como lo vive Chipiona. Y por último, mi agradecimiento. Mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. Y mi agradecimiento a ambos, a Antonio, a Cristóbal, porque de alguna manera ponéis de manifiesto lo que es el sentir de un pueblo, lo que es el sentir de unas personas que quieren decir día a día lo que está sintiendo en ese momento a través de las páginas, a través del carnaval. La Delegación Municipal de Agricultura ha informado de la apertura de la convocatoria para ayudas en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la mejora de la sanidad vegetal mediante la aplicación de técnicas de control integrado a través de las agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura, ATRIAS. Las ayudas previstas en la citada orden están destinadas a la remuneración del técnico contratado para dirigir el control integrado contra las plagas de los distintos cultivos, así como la ayuda a los medios fitosanitarios, feromonas, polilleros, mosqueros, trampas, cromotrópicas e insecticidas biológicos que puedan aportar innovación y mejora en la aplicación de las mencionadas técnicas de control integrado. El plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el próximo 1 de abril. Para más información, las agrupaciones interesadas pueden dirigirse a la oficina comarcal agraria en el camino de Esparragosa-Pista de Montijo o en la oficina de la Delegación Municipal de Agricultura en el Palacio de Ferias Exposiciones. Las palabras cargadas de emotividad, sentimiento y vivencias de Charo Ferreira Guzmán pregonaron la Semana Santa 2015 de la Hermandad del Cristo de las Misericordias que tuvo lugar el pasado domingo. Charo Ferreira realizó un recorrido por sus recuerdos desde muy niña hasta la actualidad, una vida que siempre ha estado unida a la hermandad. Habló de sus vivencias, de cada detalle que le recuerda a la Semana Santa, de viacrucis, de procesiones, de bandas de música, de saetas y costaleros, de olor a incienso por unas calles en las que se escucha la voz de un capataz guiando a la cuadrilla. Charo Ferreira se emocionó al recordar una promesa que adquirió de niña y que ha cumplido hace poco, acompañar al recorrido de su hermandad como penitente. También habló de la historia de la hermandad y se mostró orgullosa de ver los avances que se han producido sobre todo en la inclusión de la mujer en todos los ámbitos y muy especialmente este año en el que la salida de Nuestra Señora de la Piedad del Miércoles Santo será portada por una cuadrilla de costaleras. La pregonera se dejó llevar de la mano de la fe en muchos momentos por el discurrir de la cofradía en la Semana de Pasión. Marcha este baño que suena, chipioneros costaleros bajo las trabajaderas y una voz del capataz, vamos al cielo valiente, paso lento al caminar, poquito a poco y de frente. Revirá en calle Castillo, saeta desgarradora, el armita que forció ante la blanca paloma. Chicotá el fray Pardomero, ya viene de recogía, la placita es un revuelo desde que amanece el día. Que algo esté preso y cautivo o clavadito en su cruz, los dos son un mismo Cristo, el Hijo de Dios bendito que lleva por nombre Jesús. Su madre viene detrás, llorando con desconsuelo, sea virgen de la piedad, dolores o soledad, las tres llevan un puñal clavado sobre su pecho. ¡Gracias! Será que el viento se posa en tu cara ¡Gracias! ¡Gracias! Y se refleja en tu aleveo sobre el mar Que va envolviéndote en un manto que reslama Toda la gracia que te llega por la sal La parroquia de Nuestra Señora de la Oa ha hecho pública su programación de cultos con motivo de la Semana Santa de 2015. El sábado 28 de marzo, víspera del Domingo de Ramos, se llevará a cabo la procesión de los Ramos, que partirá de la Iglesia Parroquial a las 7 y cuarto de la tarde para recorrer las calles Tolos Alatur, Castillo, Padel Archundi, Cuatro Esquinas y regresar de nuevo a la parroquia hacia las 7.55 para celebrar la Eucaristía a las 8 de la tarde. El Domingo de Ramos, día 29, a las 11 y media, se procederá a la tradicional bendición de Ramos y Palmas en la Cruz del Mar. Posteriormente, se iniciará la procesión hacia la parroquia recorriendo las calles Isaac Peral y Fray Valdomero González hasta llegar al Templo Parroquial, donde se celebrará la Eucaristía. El martes santo, día 31 de marzo, habrá un vía crucis que comenzará a las 7 de la mañana y partirá desde la parroquia en dirección al Santuario de Nuestra Señora de Regla por Fray Valdomero, Isaac Peral, Miguel de Cervantes, Avenida del Ejército y Avenida de Regla. El miércoles santo, a las 8 de la tarde, saldrá la procesión de Nuestra Señora de la Piedad, el jueves santo, Jesús cautivo y Nuestra Señora de los Dolores a las 7 y media de la tarde y el viernes santo, el Cristo de las Misericordias y Nuestra Señora de la Soledad lo harán a las 8 de la tarde. El Chimena Club de Fútbol no pudo dar el golpe de efecto que esperaba en su desplazamiento al terreno de juego del Chiclana Industrial, un rival directo que marcaba la línea del descenso y al que podía distanciar definitivamente. Al final, los de Pepichi y Torres solo pudieron traerse un punto del Fontanal en una jornada propicia, sobre todo cuando los azules se pusieron pronto por delante con un gol de David Oli aprovechando un mal rechace del portero en el minuto 18. Antes, Chico Benítez ya había tenido una gran ocasión. Los chiclaneros volvieron del descanso a por todas y el chipiona trató de aguantar la renta y si se presentaba la oportunidad a sentenciar, pero no pudo ser así en el 65, los rojinegros lograron el empate con un tanto de David Montero que empujó el balón en boca de gol tras el fallo en la salida del meta chipionero. Con las victorias de Mazagón y los cortijillos, el chipiona se encuentra a cuatro del descenso, pero en un grupo muy apretado. Esta semana se espera un partidazo en el Gutiérrez Américo con la visita de la Unión Deportiva Roteña que marcha en el segundo puesto de la tabla a solo un punto de la cabeza. Previsión del tiempo para mañana, 14 grados de máxima, mínima de 9 con viento este de 15 km hora y 100% de probabilidad de lluvia. Coeficiente de medianoche 0,99, mediodía 1,06. Plamar 1,18, 1,49, Bajamar 7,33 y 7,49. Farmacia de Guardia Benito Lasso en calle Mero 23. Primer Certamen de Saetas, viernes 20 de marzo a las 9 y media de la noche, la Peña Cultural Flamenca José Merce. Vía Crucis Penitencial de las Hermandades del Rocío de la provincia de Cádiz, Ceuta y Hermandad Matriz. Sábado 21 de marzo a las 9 de la mañana desde Almonte al Santuario del Rocío. Festival Flamenco a beneficio de la Asociación de Fidromialgia de Chipiona. Sábado 21 de marzo a las 1 de la tarde en el Rincón del Olivar. Desfile de moda flamenca y actuación de diferentes artistas. Precio 3 euros. Desfile de trajes de flamenca, fiesta y medias de fantasía a beneficio de Adi. Sábado 21 de marzo a las 10 y media de la noche en Picoco a cargo de Yared Fargún y Labores Maravilla. Actuará el grupo Pura Magia de Jerez. Precio 3 euros.